Hola chicos, llegó el gran día, este paquete estará hoy gratis por un minuto, el temporizador lo estaré dejando en la descripción del vídeo ya que no hay una hora específica, suerte chicos. Hoy se encuentra el artículo limitado gratis de Paris Hilton, con 10.000 copias, deberán tener desbloqueada el área Flip Pony y sacar 1.111 fotos. Nuevo limited gratis en la experiencia NFL Ticoon, stock 5000, debes de completar las misiones para reclamar las chaquetas. Nuevo cabello limitado gratis, tiene mil copias, para conseguirlo tienes que jugar durante 24 horas y gana un millón de velocidad en total. Hoy estará gratis esta Valkiria Rosa Pastel con 1500 copias, a las 6 pm, EST, por el momento no hay link del juego ni del artículo. Please Donate sea asociado con la nueva serie de Netflix, Unicorn Academy, que estará llegando en noviembre. Están vendiendo algunos artículos, que al comprarlos desbloquean un stand exclusivo. Buenas noticias, la youtuber Noangui ha dicho que hoy dirá la fecha para estos dos artículos limitados gratis, que había sido postergado hace mucho tiempo. Ahora una mala noticia, al parecer este paquete ha sido eliminado. Se desconoce si el creador lo volvería a subir, y si lo pondría gratis otra vez. Cualquier novedad les estaré avisando. Hoy oficialmente ha comenzado el día 1 del evento RDS23, se ha estado realizando el desayuno y registro de los invitados a la conferencia. Así se encuentra actualmente el Fort Mason Center. El CEO de Roblox David Basuki, ha anunciado a través de una publicación en su cuenta, que hay más de mil invitados. Entre los invitados hay desarrolladores, creadores de avatar, video stars e influencers.